En el marco del Plan 10, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto a los titulares de gobierno se reunieron para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de Fomilenio II, que el gobierno desarrolla desde hace cuatro años y que concluirán en 2020. Fomilenio II cuenta con un fondo de 365 millones de dólares dividido en proyectos de infraestructura, proyectos sociales y de inversión. Y que busca cómo generar entorno de mejores oportunidades en el campo educativo, inversión importante en servicios básicos como es el tema de agua, impactar positivamente en la conectividad, especialmente en nuevas y renovadas infraestructuras y cómo estimular los asocios públicos privados, cómo estimular las inversiones privadas. William Pleités, director ejecutivo de Fomilenio II, explicó el desarrollo de los proyectos financiados con estos fondos. El proyecto de infraestructura logística básicamente tiene tres grandes obras, llamémosle así. Está por un lado la ampliación de los 27 kilómetros de la carretera del litoral. El segundo es el proyecto del recinto fronterizo de El Amatillo. El tercer proyecto que tenemos ahí o la tercera intervención, decíamos, es el de la rehabilitación de aproximadamente seis kilómetros de carretera entre el desvío de Aguasalada y El Amatillo. El segundo proyecto es el proyecto de capital humano. Por ejemplo, nosotros solamente en infraestructura vamos a rehabilitar o a construir como edificaciones nuevas 46 centros educativos integrales. El tercer proyecto es el proyecto de clima de inversiones y este tiene como tres grandes actividades. Por un lado, la mejora regulatoria. Después tenemos también la otra actividad, es el de los asocios públicos privados, donde el compromiso es llevar al mercado al menos dos asocios públicos privados. Y finalmente, decíamos, tenemos el fondo de apuestas por inversiones. Por otra parte, el vicepresidente Ortiz destacó que los proyectos ejecutados con dichos fondos cuentan con el desarrollo esperado hasta la fecha.